La misión que todos traemos en esta vida es estar al servicio de los demás. Para mí no fue fácil aprender el arte porque realmente en nuestro medio se carece de academias, de escuelas. Nosotras cuando pensamos en la iniciativa de la tienda artesanal, dijimos, bueno, vamos a hacer que sea el centro de acopio de esas otras mujeres que están en los diferentes territorios que no tienen cómo vender sus productos. Uno de los empeños míos fue lograr aprenderlo y como me di cuenta que era un arte valioso, que había que rescatarlo, mantenerlo, para que otras generaciones lo aprendieran y no se perdiera y perdurara. Mi tarea y la misión desde lo hace aprendí el arte fue transmitírselo a otros jóvenes. Para el artesano es más benéfico que se pueda contar con el centro de acopio porque recogen todos los productos que produce la comunidad y los entrega y se le va consignando a cada quien su platica. Eso permite que su trabajo no lo malvendan porque los indígenas están ubicados en las cabeceras de los ríos. Entonces es muy difícil el tema de transporte, el tema de la accesibilidad, allá no hay nada. En nuestro medio a nivel cultural, a nivel turístico, no existía un centro donde el foráneo llegue y consiga un arte, una muestra, un regalo, un detalle que sea el chocó y podérselo llevar para otra parte. Invitamos a toda la gente que vaya para que miren el talento y el arte que tienen nuestros jóvenes y artesanos nuestros y que se lleven algo de recuerdo. Gracias. 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 Gracias.